Atención a esta noticia. La nueva Blancanieves será hispanoamericana y feminista y los siete enanitos no serán enanos. Atención, todas las sospechas sobre la nueva interpretación de Blancanieves que publicará Disney el año que viene se han probado ciertas. La empresa confirmó que las fotos que se filtraron de la grabación donde se ve que los famosos siete enanitos no serán ni enanos y por el contrario serán criaturas del bosque que incluirán mujeres negros y gays. Son ciertas. Atención a esta noticia porque, hombre, hace gracia, pero ¿qué está pasando en Disney? Que está destrozando todos los cuentos populares de toda la vida y sobre todo con esa ideología de género brutal, con esa política UOC que verdaderamente está destrozando, digamos, la verdad. Si quieren hacer política, que la hagan con gente mayores, pero no con adultos. Bueno, ¿se acuerda usted de... era Antonio Machín el que cantaba lo de los angelitos negros? Sí. Bueno, y eso ya hace muchos años era una reivindicación de que nunca se veían ángeles negros en los templos. Especialmente en los países aquellos donde eran católicos y eran de raza negra. Mire, si los de Disney quieren hacer una blanca nieve negra o no sé qué, pues que hagan lo que les dé la gana. Mire lo que les ha pasado a los de la sirenita, estos que han hecho la película de Netflix, ¿no? Sí, bueno, tiene. Que ha sido un desastre absoluto y no sé quién la han hecho. Bueno, pues ya está. La gente luego, si va a verla o no, y dará su crítica y las empresas privadas que hagan lo que les dé la gana. Lo curioso de todo esto, amigos, es que Disney ha hecho elemental, donde se habla de un miembro que es una persona de género fluido. Está teniendo unas pérdidas monumentales, lo de la sirenita Iden de Iden, con Blancanieves va a ser exactamente lo mismo. Y a pesar de esas pérdidas, continúa haciendo este tipo de políticas, este tipo de películas, metiendo esa ideología de género, esa ideología woke. Entonces, la pregunta que la hago a todos ustedes, ¿quién está detrás de todo eso para que haya empresas que pierden dinero a mansalvas, a mansalva, y sigan en esa línea? No les importa, no les importa. El objetivo, amigos, es el que todos ustedes saben, esa agenda 2030.